Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Sistema frontal marcó inicio de invierno en nuestra región. Para este jueves se anuncian nudas marejadas. Médico infectólogo señaló que pese a bajar en algunos índices, se deben mantener medidas preventivas por el COVID. En universidades y centros de formación técnica regionales se habilitarán espacios para que jóvenes puedan vacunarse. Nuestro saludo al inicio de la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión. Gracias por la sintonía, por acompañarnos y como siempre les adelanto con quien estaré conversando en los próximos minutos. Esta vez será con David Dagma, director de Difusión Cultural de la Universidad Santa María. Nos va a contar qué es lo que viene en esta temporada artística del Aula Magna. La cita desde ya es para los sábados a las 19.30 horas a través del fanpage o de la página en Facebook de la Universidad Santa María. Bien, con David entonces estaré en breve para que usted se entere entonces de los próximos estrenos. Vamos a conocer el detalle de las noticias luego de la revisión de los titulares en donde ya destacábamos las principales informaciones de la jornada. Lluvia, viento y marejadas deja sistema frontal que se registró este miércoles y marcó inicio del invierno en la región. Para este jueves se anuncian nuevas marejadas. Primer sistema frontal del presente invierno que comenzó durante la madrugada este miércoles, registrando en promedio 18 milímetros de agua caída pasado el mediodía. Junto con esto reaparecieron las parcas, abrigos, gorros, los paraguas y su comercialización en las calles. Una lluvia que fue acompañada por fuerte viento. Respecto al viento, lo más intenso se registró esta madrugada con una intensidad máxima de 40 nudos equivalentes a 74 kilómetros por hora. Por su parte han caído hasta ahora 8 milímetros. Se espera que el resto de la jornada totalicemos entre 15 a 20 milímetros en el sector de Valparaíso. En el mar, el enérgico oleaje con rompiente en el borde costero entre las provincias de Valparaíso y San Antonio y denunció el último aviso número 20 de marejadas que se mantendrá hasta este miércoles, pero que no se descarta que el fenómeno continúe durante los próximos días. Y aparte con un aviso de marejada que dura hasta el día domingo. En este momento estamos con condición de puerto cerrado, tanto en la bahía de Quintero como en todas las faenas portuarias y en los terminales marinos. También están finalizadas o están paradas todas las actividades pesqueras y las actividades en todo el borde costero, desde Concon hasta los muelles. Pero con el término de las precipitaciones regresarán las frías mañanas y noches. De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile informó una alerta de heladas entre este jueves y sábado con temperaturas mínimas que bordearán entre los menos uno y menos dos grados en el interior de la región que golpeará nuevamente a los sectores perjudicados por la escasez hídrica. Médico infectólogo doctor Rodrigo Cruz señaló que pese a baja en algunos índices de contagio y positividad de COVID-19 en la región, se deben mantener medidas preventivas por la pandemia. Un avance en la estabilización de los contagiados se ha podido ver en las últimas semanas en la región. Pero aún así, no baja la cifra de ocupación de camas críticas en los servicios de salud. Y es lo que plantea el doctor Rodrigo Cruz, director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso. En las últimas dos semanas en Chile, los nuevos contagios confirmados de COVID-19 registraron una caída de un 19,7%, mientras que los casos activos confirmados bajaron un 21%. En tanto, en toda la región de Valparaíso durante estos últimos 14 días, también se observó una baja tanto en los casos nuevos confirmados, que fue de un 3,8%, como de los casos activos, que fue de un 7%. Lentamente hemos empezado a observar una ralentización de la pandemia, tanto en nuestra región como en Chile durante las últimas dos semanas. Sin embargo, aún la ocupación de camas críticas es muy alta, la ocupación de camas no críticas también lo es. El número de consultas aún sigue siendo también muy alto, tanto en nuestra región como en todo el país. Por lo tanto, las recomendaciones es a que debemos seguir utilizando todos los equipos de protección personal, tanto en los trabajos, en los hospitales, como en la comunidad en general. Por lo que el llamado es a no bajar las medidas de seguridad. Dentro de estos equipos de protección personal, el uso de mascarilla debe seguir siendo obligatorio por el bien de cada uno de los miembros de nuestra familia. Por otra parte, la vacunación debe seguir aumentando en nuestra región y también en nuestro país. Hacemos un llamado para que la gente joven, especialmente los menores de 50, 40 años de edad y que no sean vacunados, lo hagan a la brevedad posible y también a los niños menores de 16 años que ya ha aprobado la vacuna para este grupo etario y que a medida que aumentemos la población vacunada de los distintos grupos etarios, obviamente vamos a tener una mayor ralentización de la pandemia en nuestro país. Así que ese es el llamado, a seguir cuidándonos entre todos y a vacunarse por uno, por la familia y también por los compatriotas de nuestro país. La importancia de la vacunación en toda la población es vital para conseguir un punto de apoyo para que las personas contagiadas no lleguen a camas críticas. Este plan en Chile está a puertas de lograr la meta del 80% de personas inoculadas con al menos una dosis y hay más de un 60% vacunadas con ambas dosis. Y a propósito, el avance del coronavirus en el país y en la región de Valparaíso primeramente. 247 son los nuevos casos acumulados a la fecha, 111.663, 3.120 son los casos activos. Afortunadamente no tenemos que lamentar muertes a raíz del COVID-19 acumulados a la fecha. Llevan 2.832 decesos. En el país, 2.768 son los nuevos casos acumulados a la fecha, 1.528.409, 32.507 son los casos activos, 56 son los fallecidos. Y los acumulados o la suma total de muertos a causa del coronavirus, 31.690 en el territorio nacional. Desde el inicio hasta las últimas horas. Este jueves 24 de junio corresponderá la primera dosis de vacuna para personas de 18 años. Además, adolescentes entre 12 y 17 con comorbilidades específicas, centros de cename, centros colaboradores de cename y centros de atención de salud mental. También se vacunará a mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Además, corresponde la segunda dosis a población vacunada con primera inoculación entre los días 24 y 30 de mayo. Y se vacunará a personas rezagadas de 20 o más años. En relación al plan Paso a Paso, lo recordamos que a contar de las 5 horas de este jueves 24 de junio, retrocederá fase 1 cuarentena la comuna de Yayay. Bien, otras noticias en universidades y centros de formación técnica regionales se habilitarán espacios para que jóvenes puedan vacunarse. Como una medida para fomentar la vacunación en los jóvenes, instituciones estudiantiles de educación superior, como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, establecieron un acuerdo de colaboración con la Ceremia de Salud para conseguir la gran anhelada y anunciada por la Autoridad Sanitaria inmunización de rebaño. Tienen que ver la oportunidad para poder salir, para que todos ya tengamos una vida normal. Es muy necesario que ya estemos todos vacunados. Así que, no, primordial. Lo primero que tienen que hacer apenas digan que se puede, según su edad, ya ir a vacunarse. Si bien es como una pérdida de tiempo porque todos tenemos cosas que hacer, esto es como ya un bien mayor. Es que en cierta forma te proteges a ti mismo porque no proteges a nadie más. La vacuna te protege a ti del resfriado en sí. No proteges a nadie más. Lo que sí genera, en cierta forma, contribuyes a no ser uno más de las personas que están críticas en los hospitales. A nivel regional, el 69% de la población cuenta con su esquema completo de inoculación, siendo una de las zonas con mayor cantidad de personas inyectadas contra el coronavirus. Un proceso que avanza a ritmo cancino en este grupo etario debido a la falta de interés y recelo ante la efectividad de las dosis. Lo que está ocurriendo acá en esta sede universitaria es una cuestión importante para los jóvenes de la región, para la institución de educación superior de la región, pero también hay un espacio de vacunación con horario reservado en Viña del Mar. Por lo tanto, está ocurriendo en simultáneo el proceso en esta sede universitaria y también en el vacunatorio del Estadio Sausalito, cosa que es bastante importante porque nos permite llegar a esa población joven, algunos de ellos rezagados respecto a su primera dosis. Vamos bien, pero nos faltan estos grupos de jóvenes que ustedes han visto que en un día lluvioso han venido conforme al programado a la Pontificia de la Universidad Católica de Alparaíso y damos las gracias a su rector por haber sido un motor, igual que todas las universidades e instituciones de educación superior de la región que han prestado una colaboración enorme en que este proceso se pueda llevar a cabo en la región. Hemos visto durante las últimas semanas, después de un incremento de casos, una tendencia a la baja, lo cual nos tiene muy optimistas. Eso nos ha hecho reforzarse esta estrategia que nos ha dado el resultado esperado, pero sin lugar a dudas tenemos que seguir avanzando. A esta semana iniciamos con la vacunación de los adolescentes de los 12 a 17 años, ya son alrededor de 148.000 adolescentes que están, de acuerdo a nuestra cobertura, poder lograr. Diez instituciones entre universidades y centros de formación técnica contarán con espacios para que sus alumnos se vacunen, lo que está comprobado que reduce la posibilidad de utilizar una cama crítica UCI en un recinto médico. Estoy con David Dagma, director de difusión cultural de la Universidad Santa María, director también de la radio de la Universidad Casa de Estudio Universitaria, partner en una serie de iniciativas. Por cierto, quiero saludar. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un agrado estar nuevamente con ustedes. Los había extrañado. Bueno, nos vimos, no, no, no me desconozca. Nos vimos el sábado a las 19, bueno, no nos vimos. Pero usted sintió, y me hizo el comentario, crujir el envoltorio de los caramelos cuando estábamos tomando ubicación para el streaming, ¿no es cierto?, de los habituales sábados 19-30. Así es, así es. Esas conversaciones virtuales son muy entretenidas. Vi que entraste, te sentaste en el A-17 y A-18 con tu señora, y yo estaba en mi habitual A-10, A-16. Pero bueno, es una experiencia muy interesante. Me generó una situación muy simpática, porque claro, uno piensa que eso no se da. Pero bueno, esta es la manera hoy día de disfrutar de la cultura, y qué mejor es lo que se viene para este 26, y quiero que nos pases a contar entonces algunos detalles, David. Bueno, como tú bien lo señalas, ha sido una temporada muy exitosa. El sábado pasado tuviste ese concierto maravilloso de Sarsuelas, que fue una cosa increíble, increíble. Bueno, y esta semana ya se viene algo también extraordinario, cual es este famoso tenor, Ricardo Bernal, muy exitoso a nivel mundial, como lo mismo fue en su principio, a sus inicios, Diego Flores. Era un cantante peruano que se apostaba a poco en él, sin embargo, mira lo que pasó, se ha convertido en uno de los grandes. Bueno, Ricardo Bernal presenta un concierto extraordinario, acompañado por un gran pianista que yo contraté para esta ocasión, que es Jorge Evia. Jorge Evia es un pianista acompañante espectacular para cantantes líricos, que tú sabes que es una especialidad. No es un pianista de conciertos, es un pianista acompañante, como lo es también Estetlana Cotoba, y tantas otras. Y otros. Bueno, y presento un programa con áreas tanto de ópera, opereta, zarzuela, canzoneta, y también obras populares, como Granada, el Ayayay, entre tantos otros, pero están en sus normas y todas, obras de los alderos de Sevilla, entre tantos. Es un concierto muy lindo, muy lindo, el que vio Ricardo Bernal, tiempo atrás, esto fue el año 2013. Bueno, y posteriormente viene otro gran concierto, que fue un concierto con la Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por Juan Pablo Izquierdo. Eso ya es el 3 de julio. El 3 de julio. El 3 de julio, ya. Y ese fue un concierto, fíjate, de un programa especial que tenía de ciudadanía, que tenía el Consejo Nacional de la Cultura. Y en esa oportunidad participó una de las grandes cantantes que tiene nuestro país, la Nora Miranda. Nora Miranda es una soprano extraordinaria, quien va a interpretar las canciones castellanas de Jorge González, y también participa en el libro de Cicrío, de Wagner. Bueno, y ese programa tiene una obra fundamental, que es la Sinfonía Número 3 de Mozart, que es una sinfonía realmente bellísima. Eso, para ir avanzando, eso fue el día 3 de julio, y de ahí saltamos. ¿Algo me quieres preguntar? Ah, sí, al 10. Quería preguntarte, porque yo me conecto, y tú lo sabes, todos los sábados a las 19, 30 horas, de manera religiosa. Pero me surge esta inquietud, esta duda. Claro, es a través de Facebook, del fanpage de la universidad. No hay ninguna posibilidad de ir a una especie de biblioteca audiovisual para poder volver a reproducir. Si no es así, entonces no hay que perderse la cita de los sábados a las 19, 30. Mira, tú puedes ver este concierto, y por alguna razón no llegaste durante toda la próxima semana. Completa. Ya. Completa, está disponible, y te digo, la audiencia crece de una forma increíble. Finalizado el concierto, terminamos normalmente con 1.100, 1.200 personas, y después durante la semana llega a 5.000, 7.000, gente que ha visto el concierto. Lo que es una cantidad tremenda, si tú piensas que la sala, al tablero vuelto en un concierto son 1.250 personas. Es muy interesante. Ahora, tú te has dado cuenta, lo bello de estos conciertos es que la gente interactúa. Hay críticos que participan, se incorporan textos que te dan dando de alguna manera información de la obra que vas a escuchar. Y por sobre todo lo que me parece más increíble es la audiencia, las audiencias de distintos lugares del mundo, a nivel nacional e internacional, y que agradecen infinitamente, yo creo que porque es de gran calidad, los conciertos son todos extraordinarios, como todo lo que se hace en el teatro, y también que no tienes que pagar, porque tú sabes que la mayoría de los conciertos hoy día, vía cualquier plataforma, hay que pagar un ticket. Y nosotros, la universidad ha dispuesto que estos conciertos no se van a cobrar, y sobre todo también es interesante tener presente, querido Carlos, es la disposición de los alumnos. Tú ves conciertos de todas partes del mundo, estamos transmitiendo que se han hecho en nuestro teatro, que conforman parte del patrimonio audiovisual, y no hay inconveniente ninguno para su emisión. Bueno, sigamos avanzando. El tiempo es que se nos acaba el tiempo, el 10 de julio, 19.30 horas. Bueno, un dúo ecuatoriano extraordinario, donde hay muchísima obra latinoamericana, y particularmente de rescate del patrimonio ecuatoriano. Y terminamos el mes con un gran concierto con la Orquesta Mundial de Médicos. Tú la debes recordar que fue un concierto muy exitoso, que se hizo años atrás. 100 médicos arriba del escenario que viajaron para hacer este gran concierto, y lo hicimos en combinación con el Colegio Médico de Valparais. Perfecto. Qué bien. Por lo tanto, entonces, la cita es sábado 19.30, hay que buscar ahí en Facebook a la Universidad de Santa María, y se despliega entonces la edición en estreno. Voy a seguir yo ahí. Por favor, resérveme dos asientos, dos butacas, y se lo voy a agradecer, mi estimado amigo. Sí. Mejora la calidad de los caramelos. Yo prefiero los chocolatinos. Bueno, voy a seguir su consejo. Gracias, David. Un abrazo para ti. Igual. Saludos por la casa. David Dagma, director de Difusión Cultural de la Universidad de Santa María, adelantándonos o contándonos qué es lo que se viene en esta temporada artística 2021 del Aula Magna. Dirigentes de ferias libres y parlamentarios exigieron al gobierno que se respete lo aprobado en principio para la entrega a todos los feriantes del país del bono de alivio a las pymes, y no solo a quienes tienen inicio de actividades, como señaló en los últimos días el ministro de Economía. Tenemos derechos, nosotros como feriantes nunca hemos pedido nada al gobierno, y ahora se nos dio la oportunidad, pero hay una letra chica que nos está estorbando. Esperemos que el gobierno recapacite, con la ayuda de acá de la ministra, de la senadora, y todo en conjunto, estamos viendo que hoy día hay galuz, y que el gobierno apruebe lo que se está proponiendo, que todos los feriantes puedan obtener el bono que se nos está ofreciendo. Nosotros como venía a Argentina se pagan una patente y se da inicio de actividades. Algunas personas por X motivo a lo mejor dejaron de pagar o no lo hicieron, así que estamos luchando igual por todo, o sea, del 90% un 10%, pero sí en Santiago, Regiones, Temuco, Puerto Montt, todas las ferias hay permisos que son diarios o permisos mensuales. Por eso estamos luchando, para que todos tengamos nuestros bonos. A partir de la agenda de mínimos comunes, logramos colocar el apoyo en una dirección un poco más correcta hacia las empresas de menor tamaño de lo que venía haciendo el gobierno. Una indicación de la senadora Adriana Muñoz, en el primer trámite legislativo, colocó a los representantes de las ferias libres en el centro de también visibilizarlos, porque habían estado ajenos a un conjunto de ayudas. Luego, una indicación también en la Cámara, nos permitió afianzar lo que ya era la voluntad que se había expresado a través de la indicación de la senadora Adriana Muñoz. Y tal como lo dice Margarita, la presidenta de la Feria Libre de acá, de Valparaíso, la ley se estableció en donde a todos los feriantes, con el solo permiso municipal, podían acceder a este bono alivio. No es un número muy grande, son aproximadamente 50.000 locatarios de ferias libres que van a acceder a este beneficio. Hoy día el gobierno se lo quiere negar, y se lo quiere negar a través de una tinterillada, porque no los está reconociendo como microempresarios. Hoy estamos acá para reconocer la voluntad genuina que ha tenido el Congreso y que tienen todos los feriantes a lo largo del país. Ellos son emprendedores, requieren este apoyo, la ley salió así, y si no le queda claro al ministro de Economía, creo que da cuenta además de la falta de gobernabilidad que tiene este gobierno. Porque tenemos información por escrito en donde hay Ceremis de Economía en algunas regiones del país que reconocen que tan solo con el permiso municipal acceden al bono, mientras otras Ceremis en otras regiones del mismo ministerio plantean una cosa distinta. De nuestro servicio de utilidad pública se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo para Liliana Carvajal Molina, internada en la UCI Adultos Cama 4 del Hospital de Quilpue. Liliana presenta una complicación multiorgánica, por lo que este viernes se podrá donar sangre en el Hospital de Quilpue, previa inscripción a partir de este miércoles al teléfono fijo 322-571-672 o al móvil 939-5168-67. También los voluntarios pueden hacerlo en el Hospital Doctor Gustavo Frique de Viñada del Mar en cualquier día con premio y inscripción a los teléfonos 322-2577-865 o 323-577-7802. Al concluir esta edición central de Quinta Visión Noticias les invitamos a conocer los avances del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concon, Quintero y Puchuncabí impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sabías que el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concon, Quintero y Puchuncabí contempla una gestión de episodios críticos que exige a las industrias reducir sus emisiones a través de sus planes operacionales y se refuerza la fiscalización? Hoy contamos con una oficina de la Superintendencia del Medio Ambiente en el territorio con dedicación exclusiva para el PPDA. También contamos con un monitoreo permanente en línea con información sobre la calidad del aire, medición de las grandes empresas, pronóstico meteorológico, información del PPDA, entre otros. Este año iniciamos la elaboración de un catastro de calefactores a leña para sectores urbanos en las tres comunas para comenzar el proceso de recambio de estos artefactos. Durante el año 2019, expertos mundiales midieron la huella digital de calidad del aire a través del Instituto Noruego de Calidad del Aire, NILU, en diferentes puntos de las comunas. Esta información servirá de insumo para la elaboración de una nueva norma de compuestos orgánicos volátiles para el territorio nacional. Nos encontramos trabajando en la modernización de la red de monitoreo de calidad del aire. La nueva página web airecqp.mma.gov.cl nos permite conocer el estado de la calidad del aire de la zona en tiempo real a través de las 13 estaciones de monitoreo distribuidas en el territorio. Además, el PPDA contempló la actualización de la Guía de Buenas Prácticas en Almacenamiento, como transporte y manipulación de graneles sólidos en instalaciones industriales. Hemos establecido una relación permanente con la comunidad e impulsado campañas de educación ambiental para informar sobre los avances del plan. Infórmate más en airecqp.mma.gov.cl Avances concretos para mejorar la calidad del aire y tu calidad de vida. Ya cerramos nuestro trabajo por esta jornada, agradeciendo su sintonía, invitándoles para que puedan conocer, si aún no es así, todos nuestros contenidos programáticos en el portal del canal www.quintavision.cl, como de igual forma en el fanpage Quinta Visión Televisión. Así de fácil no se encuentra. Viene el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas, como también los indicadores económicos. Es todo. Muchas gracias. Con el auspicio de PTR, vívelo hoy. Hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres, que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro.